Música Hey mi gente, saludos para Amanda Tineo Hija de José Tineo, ya tu sabes Fiel seguidora de Enduro con Carlos Una muchacha que no se pierde esos videos Estaba haciendo durera cuando crezca Saludos para ti Amanda, cuídate Se te quiere Y vamos al mambo, hombre Que no se puede olvidar eso Que belleza, hombre Que belleza Nuestros bosques De aquí de Jarabacoa, señores Que belleza, hombre Saludos para mi hija Anchi En Estados Unidos Y su novio Ale Tan activo Con los videos De Enduro con Carlos Mi gente, que belleza Para quien está bajando Puedo mirar mucho Porque cuando viene Me voy a la zona La zona del suelo La tierra Trabajita un poco complicada Porque si tú frenas te guay y te vas De traya Tienes que dejarlo rodar Y mirar bien tu camino Clarificar tu camino La mirada Que lo que hay, mi gente Si Diga y más para arriba Dime dale otra Diga, diga No, y si no Cuando tú bajas Te da derecho Claro Ahí no era que lo quería No, y si no Vamos ya Vamos ya Mi gente Praticándola Praticándola Cogiendo físico Hola Vamos ya Vamos ya Vamos ya Enduro con Carlos Lo cogimos de práctica hoy Para que me atroche Mi hermano Tranquilo Para que se me quite de adelante Porque ya Ahora soy yo Que le tengo miedo a él Ahí viene Ahí viene Hermano Tranquilo Que si me da Si le doy Que pide soy yo Eso igual que hay que buscar lío Que hay que buscar problemas Si le dio al otro Puedió Si el otro Le dio Le dio Como quiera Puedió Eso no sirve de nada Buscar problemas De que Me voy a buscar Amistad Amigo En toda la parte del mundo Amistad 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 ay ay ay, aquí sí, ay compadre vamos a ver, que chiquito guay es este vamos, vamos a ver vamonos vamonos que nos va me siento, no se relajan que maquinista que maquinista se va a atacar los perros señores 2021 pero en perfecta condición esta maquinista le pone los pelos de punta compadre me da gusto, me da gusto vamo carajo vamo los cruciaos vamo durante la cubita acostado vamo ahí vamo ahí vamo ahí vamo ahí vamo ahí vamoção 就是 la verdad es que enduro con carlos está insoportable mi gente enduro con carlos está que no se aguanta yo quería dar lo que sean 15 o 20 vueltas las que más coche era no como esta es mi edad una vuelta que ya haya acostado abajo se va a hacer fuerza el jefe entonces hombre y usted gracias 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 pero no se vino pegado conmigo 11 no está fácil tampoco no felicitame también que el campeón quiere seguir dando vuelta mi gente enduro con carlos aquí en la despedida de raffi moya celebrando montamos desde anoche estamos aquí activo activo amanecemos aquí comemos y así me cuento bebimos y hoy estamos cocinando un chivito mi gente en la despedida de raffi moya a la moya un chivito a la moya chulo y ahí con el chulito con el chulito chulo que yo no bebo el arroz ni nada mi gente ha sido todo por hoy no olviden suscribirse darle like compartir los videos en duro con carlos por eso que cada día somos más huuuu